Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y dos suicidios se presentaron en el departamento de Arauca, el primero en el municipio de Arauca y el segundo en Saravena. A 13 se elevan los suicidios en lo que va corrido del año. En las últimas horas se presentaron dos nuevos suicidios en el departamento de Arauca. El primero se presentó la noche del pasado martes en la capital araucana y el segundo el miércoles en horas de la madrugada en el municipio de Saravena. En el municipio de Arauca se conoció la muerte de Benjamín Estupiñán, conocido en la capital araucana como Patepán, quien se dedicaba a la venta de gasolina en la avenida Rondón con calle 21, esquina, frente al Hotel Santa Bárbara. Según las primeras informaciones, el hombre se quitó la vida en el patio de su casa el martes en horas de la noche. Patepán era un hombre alegre, le gustaba hablar de política y tocar el tema económico del departamento de Arauca. El otro caso de suicidio se conoció en la mañana del miércoles en el municipio de Saravena, donde el señor Luis Alfonso Miranda, de 40 años aproximadamente, se quitó la vida en su vivienda en el barro Villabel de esta localidad. Según las estadísticas de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en lo que va corrido el año 2018, se han presentado 13 suicidios en esta región del país. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Asivos deJulieta Especial de Salud de Arauca